El proyecto X Ellos piensan que nos atraparon, pero nos infiltramos Encontramos un fallo y esta noche nos vamos Misión introducirnos, destruirlo todo Descubrir sus planes, dejar todo esto en escombros Se llaman el proyecto A, hoy es el día y la hora de actuar Nos estudian nuestro flow, nuestra manera de pensar Nos quieren clonar, he encontrado un cuarto Donde meten información a niños desde el día del parto Salgo de las altamiendas, el guardia se duerme He encontrado un germen, que inyectan a los rappers Mientras esperan que enfermen Para intentar tener la mitad de estabilidad mental A la hora de escribir, man Encuentro documentos mientras busco Donde tienen otros MCs en la mira como Isusco Quieren crear MCs super desarrollados Con el ADN de lo que ellos conocen como los más buscados Ellos nos tratan como máquinas del verso Nos quieren detener, ocupan más refuerzos Vamos a destruir sus planes El proyecto X Mientras los abre instrumentales Ellos nos tratan como máquinas del verso Nos quieren detener, ocupan más refuerzos Vamos a destruir sus planes El proyecto X Mientras los abre instrumentales Me hablaron de la lista Pensé que era un rumor Y aquí me encuentro con la boca, sé que hay mal sabor Se nota el frío, este lugar no es acogedor No es un error, nos buscan pa' construir un MC mejor Parece que soy el proyecto B Mis ojos no lo creen Pero acabo de ver mi clon número 100 Saben todo sobre mí Parece ser que más que yo Quieren copiar a cada MC para vender su información Estudian cada movimiento que hago Cada colaboración Y esa es la razón por la que son los más buscados Mientras me entran las dudas ¿Seré real o un clon? ¿Esto es un regalo que me han inyectado? ¿O es un don? Buscan mi flow Cada estructura, mi escritura está en un frasco Cada verso en el reverso De unas hojas que dan asco Tal Santa R me ha escrito algo en este papel Pero aún no estoy 100% seguro de si debo confiar en él Ellos nos tratan como máquinas del verso Nos quieren detener, ocupan más refuerzos Vamos a destruir sus planes El proyecto X Más los abre instrumentales Ellos nos tratan como máquinas del verso Nos quieren detener, ocupan más refuerzos Vamos a destruir sus planes El proyecto X Más los abre instrumentales Oye, pórtate, tengo una oferta Encontré una puerta y un botón de autodestrucción Con la nota de alerta Si lo presiono esto explota en mil pedazos Acabamos con esto por volarnos estos payasos No sé si debo presionarlo o no Quizás sea un error Tal vez explotemos los dos Aquí hay un temporizador Mucha presión pa' tomar una decisión en décimas En condiciones pésimas y chorreando sudor Esto no anda bien Los planos serán erróneos Es obvio que alguien nos tiende una trampa Demonios Solo quedan segundos para que explote este lugar Encuentro una salida para poder escapar Debemos rapear pa' sobrecargar este sistema Lo vi en un esquema Aunque yo no le di importancia Apenas decía enlaza palabras pa' que se abra ladra Como un fiera El proyecto éxito no debe estar en manos de cualquiera Ellos nos tratan como máquinas del verso Nos quieren detener, ocupan más refuerzos Vamos a destruir sus planes El proyecto éxito no te lo sabe instrumentales Ellos nos tratan como máquinas del verso Nos quieren detener, ocupan más refuerzos Vamos a destruir sus planes El proyecto éxito no te lo sabe instrumentales Los proyectos éxito no te lo sabe instrumentales Gracias por ver el video.